Si se pilla, que es la persona que mi pueblo necesita, si no se pasa la vida, es de muchas penas y alegría. Allí a la vida, yo me daría, si no se mienten todos los días, yo quiero estar por allá arriba, la policía. Allí a la vida, yo me daría, si no se mienten todos los días, yo me daría, si no se mienten todos los días, yo me daría, si no se mienten todos los días, yo me daría, si no se mienten todos los días, yo me daría, si no se mienten todos los días, yo me daría, si no se mienten todos los días, yo me daría, si no se mienten todos los días, Un mar nacido, chichino, eterno, y dime si no, oye chico, un mar nacido, la cabeza retene, que se le suena, los quichitos a beso, con los retenos, un movimiento, para tu pecho, chico. Un mar nacido, la cabeza retene, que se le suena, los quichitos a beso, con los retenos, un movimiento, para tu pecho, chico. Gracias a todos conmigo. Yo digo oye, dicen oye, ¿ok? Oye, 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 oye. ¡Un bocante! ¡Un bocante! ¡Nadiega el fiente! ¡Oye! 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 ¡Las a Bilbao, un aplauso para nosotros! ¡Oye!